Con el objetivo de generar iniciativas de impacto social, ambiental y cultural, a través del programa Liderazgo Juvenil, la financiera Comultrasan realizó jornada de actividades culinarias, entrenamientos sobre redes sociales y creación de contenidos a sus jóvenes asociados. Es una actividad de liderazgo juvenil en el que estamos invitando a todos los asociados de Financiera Comultrasan, asociados jóvenes entre edades de 17 a 26 años, a que participen de estas actividades, con respecto a un reto culinario y entrenamientos sobre redes sociales para esta generación. Dentro de todo el año 2023 hemos realizado múltiples actividades en los diferentes municipios, como es el programa de Cultura Viva, que también próximamente tiene su clausura, que es la participación en cuento, en pintura y en teatro por parte de los niños de la cooperativa, vinculados a la cooperativa. También tenemos el programa de Huellas Comunales, que eran líderes asociados a la cooperativa, que postularan proyectos con necesidades que beneficien a toda una comunidad. A través de una alianza estratégica, la cooperativa capacitó a los jóvenes asociados a la financiera Comultrasan. Esta es una actividad entre Financiera Comultrasan, Fundación Comultrasan y Columbia College. Fundación Comultrasan es la entidad que realiza la labor social para Financiera Comultrasan y pues estamos llegando a cada uno de los municipios donde hace presencia la cooperativa. Personas que participaron de esta actividad eran asociados a Financiera Comultrasan, que tuviesen en sus aportes 50 mil pesos en aportes y que se acercaran a cada una de las agencias, Torcoroma, Nororiente y Barranca Centro para participar e inscribirse en esta actividad. Los jóvenes beneficiados señalaron cómo se enteraron de estas actividades. Además, compartieron su experiencia participando en estos espacios de aprendizaje. Por medio de una llamada, el personal de la Financiera Comultrasan me llamaron y me comentaron sobre el taller. La verdad ha sido muy enriquecedora porque nos han dado todas las herramientas necesarias para poder hacer un contenido de calidad para nosotros como jóvenes emprendedores. La Financiera Comultrasan, a través de la Fundación Comultrasan, promueven el liderazgo por medio de su compromiso social con estos programas que tienen como objetivo aportar en el desarrollo de las regiones, reafirmando que cada acción suma para transformar el mundo.